Más de cien, dando las luces para volver De nuevo soy, buscándote sin saber dónde voy Y el dolor, enfriándome las penas, empapándome de pena Muriendo de sed, verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas por la casa Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo estoy, terminándome las penas, empapándome de pena Y si mi destino está en este camino De noche va bien Carreteras locadas, fiebras cerradas Sontra vez no estoy para encargar nada más Con el temor de fe, ahora voy a ver Y de manecado en la costana Y si las cuatro doigamos mañana Siempre en el sol Más que vive en el carácter de dos Más sin querer Y de nuevo estoy, terminándome las penas, empapándome de pena Y de nuevo estoy, terminando en el carácter de dos Más que no estoy, terminando en el carácter de dos Más que vive en el carácter de dos Más que vive en el carácter de dos Me va separando de ti 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 Carreteras mojadas, piedras heladas Otra vez estoy mal, cambio en la malingada Con el temor de ser Lo que pueda ver Seguiré manejando El auto está allá mañana Me riendo de verte Me va separando Me va separando de ti 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 ¡Gracias!